Tardo pa' contestarte y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dejo de preguntar qué nos pasó Que cuando estábamos bien se convincó Que no queríamos tanto y ahora no Me escupió mi hora nuestra y la cagó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Aunque se viene, aunque se va No me pides tiempo que sonó Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el amor No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tusa es tan grande De mal es peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se convincó Que no queríamos tanto y ahora no No quiero violar nuestra y la cagó Que le pasó en un paso Que cuando estábamos bien se convincó Que no queríamos tanto y ahora no Que cuando estábamos bien se convincó Lo es peor Que no queríamos tanto y ahora no Que no queríamos tanto y ahora no No quiero violar nuestra y la cagó Que cuando estábamos bien se convincó Que nos queríamos tanto y ahora no Cumplido, te lloraste y acabó ¿Qué le pasa a él y no me pasó? Que estaba un viento de ese juego Que se enamoró y se desenamoró Cumplido, te lloraste y acabó ¿Qué le pasó? Cumplido, te lloraste y acabó